GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad. Gracias por ver el video. Es justamente ratificar el apoyo, decirles que mi trabajo, mi esfuerzo siempre va a estar a favor del desarrollo de la República Dominicana. Y esta industria que ha decidido en esta oportunidad tenerme aquí, aquí mis manos siempre para trabajar por una República Dominicana linda, por una quisquilla bella. Usted trabaja en el Canal 5. ¿Qué es una cosa que le gusta a la República Dominicana? Mira, me gustan sus playas, la gente, el mangú, el merengue y la zona colonial. Son muchísimas más, porque además creo que todos los rincones de este país tienen su magia. Y cada vez que los descubro, más me enamoro de la isla. Yo siempre digo, Venezuela es mi madre, Venezuela es mi patria. La República Dominicana, lamentablemente tiene nombre de mujer. Digo lamentablemente porque pudiera hacerlo mi esposo, si fuera, vamos a llamar la región de la República Dominicana. Porque es un amor que creo que es de vieja data y no nos habíamos dado cuenta. Te vimos en Colombia, para aquel evento en el que se buscaba pedir la liberación del país. ¿Qué mensaje le tiene a tu ciudadano? Mira, Venezuela es un tema muy sensible para mí. Cada vez que lo tocan, tengo que respirar tres veces para poder hablar. Yo creo que el mensaje es de fuerza, de esperanza. Creo que la esperanza debe siempre prevalecer por encima de cualquier dificultad. Todo esto que estamos pasando simplemente nos va a servir para ser una república más firme. Una república donde la libertad realmente reine con todas sus letras en esa oportunidad. Yo confío en que Venezuela más temprano que tarde va a salir de la situación que está viviendo. Confío que la democracia, los valores y el respeto van a privar por encima de la pesadilla que en este momento estamos viviendo. No solamente los que están adentro, sino los que estamos afuera. Porque el sufrimiento es exactamente el mismo, al saber lo que están pasando nuestros hermanos en suelo venezolano. Aprovechar además, dar las gracias a la República Dominicana por abrir los brazos de la forma que lo han hecho con mis hermanos venezolanos. Somos hermanos. Y en los momentos difíciles que se conoce quiénes son los amigos de verdad. Y República Dominicana ha demostrado que más allá de ser amigo, es familia. Así que muchísimas gracias desde el fondo de mi alma y pedirles paciencia. Todavía falta, no creo que el cambio venga tan rápido. Y el calor humano que ustedes le están dando a mis compatriotas aquí en el país. Estoy seguro que Dios lo ve desde donde está y lo va a devolver con crece. Así que gracias, mil gracias. Gracias. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.